un video aquí por la finca de la finca de Valente como vio un video donde digo que allí por el tanque que es allí para esta un tanque allí se ve un video que se voy a poner la segunda parte aquí por el soporte yo me voy allí para aquí para arriba la ve para con unos 6 meses me voy a poner aquí pero esta verde ahorita esta no se ve un pájaro chapiento aquí este pochero para para que como una vaca un bebé ahorita aquí como se mire unos tres meses cuatro meses voy a poner aquí si yo voy a tener cuantos ah viste yo estos videos que subí aquí viste que seca todo esto aquí y voy para allá como les digo aquí están de allí para allá venía que bonito paisaje esto viste la naturaleza aquí aquí hay unos pájaros y hay aquí hay un material con 30 tanques como vieron entonces miren el tanque esta esta poza le pusieron allí porque aquí no se no tiene el agua aquí ni una parte si haya agua aquí no se tiene agua por reseco por el infierno que se llena y y se se va al agua ve entonces reseco aquí girado por ver y allí para allá ve mira allí para allá pero no es mire por la hora que ando aquí aquí pero aquí para allá mire bonito y estamos si les gusto este video se quedan hasta el final en esta hondo ahí está la montaña mire mire ya está en mantratepe que tiene volcán Xuchitán y gracias por verme aquí está esta finquita mire madre mire el reseco ahí aquí anduve como unos 6 meses en septiembre estuve aquí firmando este video este en segundo se me va bonito todo esto aquí estamos y aquí como arranco a lo largo se me va bonito para todos que están mire quieren ver todo esto que hay mire gracias mire quien gracias por apoyarme yo llevo mil quinientos sesenta y ocho suscriptores mire para allá no me muevo mucho mire aquí aquí para allá mire por el tiempo aquí mire que comentar ahorita en verano uno corto mire voy a firmarlo aquí aquí donde firme allá allá firmé el video que está el tanque para arriba aquí estamos aquí este mi mi papá gracias que me acorde que ayer enterramos un amigo que me asiento mucho no me puede explicarme gracias aquí vamos firmando aquí para allá ya ha firmado todo la entrada la finca de melente para irse por verme a tomar las chuchitán aquí para allá el mío lo tengo abandonado ahí aquí para un pedacito de tierra que tenga que dios mi aventura diferente manera gracias a mi señor un día de un testimonio de cómo fue que aceptaba mi señor aquí para arriba para gol también como vieron antes termina el video anterior este segundo una casita llevan unos agarrados ahí que hace una finquita tengo mi sobrino cómo está esta finquita ya voy la camina aquí aquí para ahora he hecho bastantes videos gracias por verme soy Chitán gracias por apoyar todos los videos me siento un poco triste que mi amigo se fue me dejó como hayan visto videos de yo estaba grabando ahí con él intentando cortando su zacate ahí en su finca cortaron palombacas aquí estamos gracias por compartir estos videos suscríbanse suscríbanse recuerden los que están extranjeros aquí por que venían a trabajar por aquí por los finquen con con sopa miren que todo esto hay calle que esta calle sube la por aquí el terreno el terreno de el terreno el terreno vendió otro dueño aquí más o menos como era esta finca gracias por apoyarme guatemala su chitán en la cama del pato siempre con los videos con apoyo no puedo escribir leerlo pero gracias a ustedes por su apoyo gracias